Buenas tardes, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poquito en la sección 4.2. La sección 4.2 trata sobre sistemas de ecuaciones lineales cuya matriz tiene la característica de ser definida positiva. Y bueno, vamos a estudiar un poquito sobre esas matrices definidas positivas y vamos a desembocar en una factorización para ese tipo de matrices que es la factorización de Cholesky, la cual tiene bastante relación con la factorización que hicimos sobre la que llamamos factorización LDL. Entonces primero empecemos definiendo qué vamos a entender por una matriz definida positiva. Entonces una matriz A de n por n es, y en realidad vamos a aprovechar porque vamos a hacer tres definiciones, no solo una. Una matriz es definida positiva. Si esta cantidad X transpuesta A por X que resulta ser un número real, cosa que podemos ver por comparación de los tamaños, y esa multiplicación es un número real y es mayor que cero que cero para todo X que pertenece a la Rn sin el cero. Porque obviamente para R, para X igual al cero de Rn, pues lo que tendríamos es, lo que tendríamos es, lo que tendríamos es que sería igualmente a cero. Entonces es definida positiva si esta cantidad es mayor que cero para cualquier vector que no sea cero, o cualquier vector no nulo, va a ser semi definida positiva si el mismo tipo de producto, X transpuesta A por X, es mayor o igual que cero para todo X que pertenece a Rn. O sea que ahora es posible que este producto sea igual a cero para algunos valores. Y bueno, aquí obviamente incluimos al cero porque si estamos añadiendo la igualdad, pues prácticamente este producto de aquí cumpliría, aunque X fuese igual a cero. Pero principalmente esta definición está hecha para decir que hay elementos de Rn aparte del cero, para los cuales este producto es igual a cero. ¿Ok? Porque si no lo subiera diríamos directamente que es definida positiva. Entonces el objetivo de crear esta definición es que, además del cero, hayan algunos otros vectores en Rn para los cuales este producto también pudiese llegar a dar cero. Paralelamente a ellos, o a estas dos definiciones, están las definida negativa y semi definida negativa, que es exactamente lo mismo, pero con el signo en dirección contraria, siendo menor y menor igual. Entonces eso no lo vamos a definir porque concretamente es muy parecido. Lo que sí vamos a definir son las matrices indefinidas, para conocer a qué nos referimos con definidad entonces. Vamos a decir que A es indefinida si existen vectores X y Y en Rn, tal es que el producto de esas cantidades, que es X transpuesta a por X y Y transpuesta a por Y, ese mismo estilo de cantidad que estamos trabajando, el producto de estos dos sea menor que cero. Dicho de otra forma, lo que quiere decir que una matriz sea indefinida es que los términos que son de esta forma, X transpuesta a por X, tengan diferente signo. O sea, las definidas positivas son estrictamente positivas, las semi definidas positivas son mayores o iguales que cero, y las indefinidas es que puede haber tanto positivos como negativos. Entonces eso es que sea indefinido. Entonces lo que realmente estamos definiendo al decir la palabra definida es el signo. Si la matriz es definida positiva, entonces todos los términos de esta forma, a transpuesta, perdón, X transpuesta a por X, van a ser positivos. Y si es indefinida significa que no hay una, no hay nada definido, ni son todos positivos, ni son todos negativos, están ahí una mezcla. Entonces eso es lo que entendemos por matrices definidas, semi definidas e indefinidas. Ahora vamos a revisar una serie de resultados acerca de matrices definidas positivas que nos van a servir en el desarrollo de la teoría. Las demostraciones vamos a obviarlas, algunas son sencillas, otras pueden resolverse como ejercicio, pero igualmente la pueden revisar en el libro porque están casi todos. Entonces primero vamos a revisar el teorema 4.2.1, el cual nos da una forma de construir nuevas matrices definidas positivas a partir de una preexistente. Entonces, si tenemos una matriz A, de tamaño n por n, y es definida positiva. Y tenemos una matriz X, de tamaño n por k, o sea, n filas, k columnas, con rango k. O sea que, básicamente te estaremos diciendo que el rango de la matriz X es igual a k, o sea que prácticamente es de rango completo, porque una matriz no puede tener rango más grande que el número más pequeño de filas o columnas, dicho o puesto en símbolo sólo para que lo puedan recordar. El rango siempre es menor o igual que el mínimo entre el número de filas, el rango de la matriz, entre el número de filas y columnas de la matriz. Entonces, si aquí estamos diciendo que la matriz X es de rango k, estamos diciendo varias cosas. Estamos diciendo que el número de filas linealmente independientes de la matriz es k, el número de columnas linealmente independientes es k, o sea, todas las columnas. Y además estamos diciendo que k es más pequeño que n, porque más grande, bueno, es menor o igual, porque más grande no se podría, porque contradeciría esto. Entonces, todo eso se está diciendo al decir que X, que es de tamaño n por k, tiene rango k. Ahora, lo importante es que entonces, la matriz B que se construía siendo la multiplicación de X transpuesta a por X, tendría que ser por el análisis de las dimensiones una matriz de tamaño k por k, y es también definida positiva. Entonces, tenemos ese resultado. Comprobarlo no es para nada complicado, basta con comprobarlo directamente de la definición. Sabemos que A es definida positiva, y si queremos comprobar que esto es definida positiva, lo que tenemos que hacer es darnos un X, que sea un vector en Rn distinto de 0, y verificar que esta operación de X transpuesta por toda la matriz que ahora es B, por X normal, sea una cantidad mayor que 0. Y eso es algo que se puede lograr haciendo directamente la multiplicación y agrupando de forma conveniente. No es para nada complicado. Esta es una de las demostraciones que perfectamente podría ser un ejercicio. Ahora, corolario 4.2.1, perdón, 4.2.2. Este corolario sobre el teorema que justo acabamos de enunciar, dice que si A es definida positiva, entonces todas las submatrices principales de A son definidas positivas. Recuerde que una matriz principal, o una submatriz principal, se construía haciendo una selección de ciertos números entre uno y el tamaño de la matriz, que supongamos que es n. Entonces le hacemos una selección de números y vamos a seleccionar esas filas que corresponden a esos números y las columnas que corresponden a esos números. Entonces, en las intersecciones se va a seleccionados. Entonces, en las intersecciones se va a colocar una matriz de un tamaño menor a la matriz original, y resulta que esa matriz va a ser definida positiva, si la matriz original es definida positiva. Por poner una, bueno, antes de ilustrar el corolario o la idea del corolario, voy a poner la última parte. Porque sucede que en particular todas las entradas de la diagonal son positivas. Entonces, si uno tiene una matriz, acá, y uno hace, o uno selecciona una, o quiere obtener una submatriz principal, uno determina una cierta cantidad de filas. Digamos, en este caso solo tres para ilustrar. Y esas están en ciertas posiciones. Digamos que aquí está en la posición I, J y K. Son tres posiciones. Entonces, esta es la fila I, fila J y fila K. Similarmente, en columnas. Columna I, columna J, columna K. Entonces, la submatriz que nos interesa a nosotros es la I,I, la I,J, la I,K, la J,I, J,J, J,K, K,I, K,J y K,K. Entonces, todas las intersecciones de cada fila con cada columna, esas son las entradas que nos interesan. Entonces, resulta que la matriz, o la submatriz que se forma, con esas entradas que seleccionamos, en este caso es una matriz de tres por tres. Y sucede que si la matriz original es definida positiva, esta selección que se hizo, también es definida positiva. Es un corolario que, como resultado individual, es un resultado muy fuerte. Es muy complicado de imaginárselo a la primera. Pero la demostración, de hecho, es bastante sencilla y depende del teorema. La demostración de este corolario consiste en hacer una correcta selección del X para generar la submatriz principal. Ahora, la parte donde dice en particular, es que cuando uno tiene una matriz y quiere obtener una submatriz principal, podría perfectamente solo seleccionar una fila y una columna considerada. Por ejemplo, podría seleccionar fila y, y por lo tanto también columna y. Y solamente, no más filas, solamente una. Y entonces la submatriz principal que se le genera es solamente una matriz de uno por uno, donde ese uno por uno tiene por elemento a la entrada I,I de la matriz A. O sea, la entrada I de la diagonal principal. Y para que una matriz de uno por uno sea definida positiva, es básicamente pedirle que sea positivo el elemento que está dentro. Y entonces, como esto lo puedo hacer para cualquier I, básicamente todos los elementos de la diagonal principal tienen que ser positivos. Entonces esa es más o menos la idea. Y pasemos al siguiente, que es el teorema 4.2.3. Que nos dice una forma alternativa para verificar que una matriz es definida positiva. Entonces resulta que la matriz A de n por n es definida positiva si y solo si la matriz simétrica que vamos a escribir T, que es igual a la matriz A más A transpuesta sobre 2. Se puede verificar que es simétrica, no es nada complicado. Y resulta que esta matriz, que para que A sea definida positiva esta matriz, tiene Igen valores positivos. O sea que si la matriz es definida positiva, esta matriz que se construye con la matriz A, tiene Igen valores positivos y viceversa. Si la matriz, si esta matriz tiene Igen valores positivos, entonces la matriz es definida positiva. Y también se puede utilizar al contrario. Si nosotros encontráramos un valor o un Igen valor o un valor propio de la matriz T, que no fuese positivo, podemos concluir directamente que la matriz no es definida positiva. Esa es una situación también que puede llegar a ocurrir. Ok, entonces tenemos este resultado. Bueno, ya comprobar este resultado podría tener sus cositas. Ya no es tan sencillo como los demás, pero se cumple. Y creo que en este teorema la parte más sencilla sería comprobar que si la matriz T tiene Igen valores positivos, entonces A sería definida positiva. Creo que es la parte más sencilla que uno podría intentar probar. La otra sí podría ser un poco más elaborada. Pero bien, sigamos viendo el resto de la teoría. Vamos ahora a un corolario que surge de este teorema. Es el corolario 4.2.4. El cual dice que si A es definida positiva. Entonces A tiene una factorización LU. Y las entradas de la diagonal de U. Son positivas. Son positivas. Sí. Este corolario no es muy complicado. Básicamente, para comprobar que tiene una factorización LU, bastaría comprobar que todas las submatrices principales superiores son no singulares. Y bueno, resulta que cuando una matriz es definida positiva, automáticamente es no singular. Es decir, toda matriz definida positiva tiene inversa. Es algo que se puede comprobar. Y utilizando este corolario, resulta que aquí dice que todas las submatrices principales de una matriz definida positiva son definidas positivas. Dicho de otra forma, si yo tengo una matriz definida positiva, todas las submatrices principales incluidas, las submatrices principales superiores, son definidas positivas. Y si son definidas positivas, tienen inversa. O sea, son no singulares. Y eso es suficiente para garantizar la factorización LU por el teorema, creo que es el 3.2.1, si no me equivoco. Pero se puede verificar. El número, ¿verdad? Pero el resultado sí se cumple. Y para las entradas, se podría más o menos hacer un tipo de análisis similar al de la factorización LDL y utilizar el teorema 4.2.1. En lugar, poniendo en lugar de x, la inversa de L transpuesta. Por ahí más o menos va la comprobación del corolario. Pero bien, entonces esta es la principal teoría que nos interesa sobre las matrices definidas positivas. Ahora bien, vamos ahora a ver cómo trabajar los sistemas o cómo trabajar las matrices que son definidas positivas. Y las vamos a distribuir en dos partes. Primero vamos a ver cómo se trabaja con las matrices definidas positivas, que no son simétricas y luego con las simétricas definidas positivas, que son las más populares. Entonces, vamos a ver sistemas definidos positivas no simétricas. Para los que no son simétricos, resulta que toda matriz se puede, bueno voy a hacerlo un poquito más acá. Toda matriz A uno la puede descomponer a través de una suma en dos términos. Este término de aquí vamos a llamarle parte simétrica. Y a este vamos a llamarle parte antisimétrica. Y los nombres no son coincidencia porque resulta aquí que la parte simétrica es igual a esto, que es una matriz simétrica. Y la parte antisimétrica es igual a esto, que es antisimétrico. Se puede verificar que S es antisimétrico sin ningún problema y verificar que la suma da igual a A también es sencillo. Porque aquí se cancelaría el negativo de A transpuesta y quedaría A medios más A medios que quedaría la matriz A. Entonces, esto siempre se puede hacer. Y esta matriz T va a ser simétrica y esta S va a ser antisimétrica. Ahora, fíjense que hay un interesante detalle. Y es que tenemos que S, bueno, X transpuesta S por X siempre es igual a cero para todo X que pertenece a los reales. Perdón, a Rn. Siempre es igual a cero. Y es algo que se puede intentar verificar. O que debería, de hecho, de verificarse como ejercicio. Esto siempre es igual a cero. Y además, esto ya lo sabíamos de la clase de vectores y matrices. Sabemos que S, I, I es igual a cero para I desde uno hasta N, ¿verdad? Ahora, ¿esto qué significa? Que si usted quiere hacer la verificación de que A es definida positiva, realmente solo basta en verificar que T sea definida positiva. S realmente no importa, ya que si usted hace el cálculo X transpuesta A por X y sustituye la descomposición. A usted le va a quedar X transpuesta T por X más X transpuesta S por X. Y si esta parte ya le da cero, entonces le queda X transpuesta T por X. Entonces, básicamente, el hecho de que A sea definida positiva está directamente relacionado con que T, o sea, la parte simétrica, sea definida positiva. Ok, entonces, ese es un primer comentario. Y ahora vamos a revisar un teorema que me dice prácticamente cómo hacer un tipo de factorización en el EU. Cuando tenemos una matriz definida positiva, pero que no es simétrica. Por cierto, antes de eso, eso significa entonces que cuando usted tiene una matriz que es definida positiva, pero no es simétrica, significa que usted tiene una matriz simétrica definida positiva, más una matriz antisimétrica que le fue agregada. Ese es un aspecto clave aquí, que toda matriz que no es simétrica, realmente surge de una simétrica más una antisimétrica. Y también, si además le agregamos la situación de ser definida positiva, pues una matriz resulta ser definida positiva siempre y cuando su parte simétrica sea definida positiva. Pero el hecho de agregarle una matriz antisimétrica no quita, o no afecta en nada, la positividad, solo la simetría. Ok, bien. Ahora sí vamos a revisar este teorema. Ok, no tengo el número, así que déjenme revisarlo. ¿Dónde está? El teorema 4.2.5 es justo el que seguía. Dice, suponga que... A se puede escribir de esta manera. Y que esta matriz es definida positiva. Y que las matrices B, que aquí sería de... La matriz B es una matriz de tamaño N-1 por N-1. Mientras que C tiene el mismo tamaño. Es de N-1 por N-1. Pero es antisimétrica. Ve que en esencia lo que estamos haciendo es tomar la descomposición de A como parte simétrica más parte antisimétrica. Y cada una de esas partes la estamos partiendo en bloques. Le estamos quitando la primera fila y primera columna y poniéndola por aparte. Eso se puede observar desde el momento en que sabemos que B es simétrica. Y que aquí tenemos básicamente el transpuesto de este. Eso nos indica de que esta parte de aquí es simétrica. Y el hecho de tener un cero en la diagonal principal aquí. Y que el término de acá abajo sea menos el transpuesto del de aquí arriba. Nos dice que esa es la parte antisimétrica. Y entonces tenemos esa descomposición de la matriz A. Y la tenemos particionada de esta forma también. Entonces. Se tiene que. Nosotros podemos empezar a ejecutar un procedimiento parecido. Al de. Al de. ¿Cómo se llama? Al de la factorización LU. Ok. Y. Eso se va a ver de la siguiente forma. La matriz A nosotros la podemos escribir como. 1. Un vector de ceros. B más W. Sobre A. Sobre A. Perdón. La identidad de tamaño N menos 1. Y aquí tendría. Alfa. B menos W. Transpuesta. Aquí tendría un vector 0. Y aquí tendría. B1. Más C1. Esto es. En esencia. Aplicarle. La. El primer paso de factorización LU. Que es hacer 0. Toda esta parte de aquí. Por eso. En esta matriz de la derecha. Tengo. La suma de alfa más 0. Y. La suma de B. Transpuesta. Con negativo W. Transpuesta. En la primera fila. En la primera columna. Yo tengo. Ceros. Abajo de la. Diagonal principal. Entonces. Eso es lo que nos indica. De que se está haciendo. Una eliminación. Gaussiana. Y los multiplicadores. Que se utilizaron. Fueron estos. Que es. Prácticamente. La primera columna. De alfa. Dividida entre alfa. Perdón. La primera columna de A. Dividida entre alfa. Porque tengo alfa más 0. Entre alfa da 1. Y. B más doble B. Entre alfa. Da. B más doble B. Entre alfa. Donde. B1. Resulta ser igual a esto. B menos. 1 sobre alfa. B por B. Transpuesta. Menos doble B. Por doble B. Transpuesta. Y C1. Es. C. Menos 1 sobre alfa. W. Por B. Transpuesta. Menos B. Por W. Transpuesta. Básicamente. Esto es un. Tipo de reordenamiento. Porque si hacemos la factorización. L1. Tendríamos este mismo resultado. La suma de estas dos cosas. Pero se reordena de forma conveniente. Porque. Fíjense que aquí. Los términos. O. Esta matriz. B1. Sigue siendo. La parte simétrica. Porque. B1. Es simétrica. Esto es simétrico. Esto es una constante. B por B. Transpuesta. Es simétrico. Doble B. Por W. Transpuesta. Es simétrico. Sólo. Voy a revisar una cosita. Con respecto a un signo. Si. Está todo bien. Ahora. C1. Correspondería. A la parte. Antisimétrica. De esta matriz. De la matriz. Que quedaría acá abajo. Porque. C es antisimétrica. Esto es un escalar. Y este producto. Y este. No son simétricos. Como tal. Pero resulta que. Uno es el negativo. Del otro. Así que. Toda esta suma. Resulta ser. Antisimétrica. Entonces. El detalle. Es que. Este teorema. Me permite. Hacer la factorización. L.U. Manteniendo. Las partes. Simétrica. Y antisimétrica. Separadas. Porque ahora. Yo podría repetir. Este mismo proceso. Pero la matriz. Es B1. Y C1. Y así. Construir una factorización. L.U. Que tenga en cuenta. O que separe. Esa parte simétrica. Ok. Y. Y. Bueno. En esencia. El tener. O el hacerlo así. Para no entrar demasiado en detalle técnico. La consecuencia de poder hacerlo así. Es que se garantiza la estabilidad. La estabilidad es no tener números demasiado grandes. En el lugar donde no esperábamos. En pocas palabras. Entonces. Aunque esto suene. A hacerlo. Mucho más complejo. En realidad. A pesar de que se hace un poquito más complejo. En principio. Se gana. La garantía. De que se. De que no vamos a tener números demasiado grandes. Que. Para fines numéricos. Cuando uno tiene números demasiado grandes. En un proceso. Termina arruinando un poquito la. El desempeño del algoritmo. Entonces. Bueno. Este teorema lo justifico. Perdón. No es este. Sino uno que se deriva. Aparte de ese. Que no vamos a revisar. Eh. Como tal. Pero bien. Entonces. Esta es la forma en la que uno maneja. Sistemas definidos positivos. Que no son simétricos. Ahora vamos a ver. Cómo manejar los sistemas definidos positivos. Que son simétricos. Simétricos. Ok. Entonces. Básicamente. Lo que nos va. Lo que vamos a hacer. Es. Introducir. La noción de la factorización de Cholesky. Cuando el sistema es simétrico. Definido positivo. Abandonamos. Parcialmente. La factorización LU. Porque aunque siempre la seguimos utilizando. Está tomando otras formas. Está siendo mejorada. Y pues. Le vamos a llamar. Factorización de Cholesky. Y este es el teorema. Cuatro punto dos punto siete. El teorema como tal. Dice que si. Es una matriz. De n por n. Y es. Simétrica. Definida. Positiva. Atento a las. A las siglas aquí. Simétrica. Definida. Positiva. Entonces. Existe una única. Matriz triangular inferior. Que vamos a llamar. G. Que va a ser. Tamaño. N por n. Con entradas. En la diagonal. Positivas. Tal que. A se puede escribir como. Por G. Transpuesta. Ok. Entonces. Ven que es. Más o menos. Parecida. A la factorización. En LDL. Solo que. Aquí ya no tenemos. Matrices triangulares. Inferiores. Unitarias. Sino triangular. Inferior. Y las entradas. En la diagonal. Son positivas. Y no hay matriz diagonal. En medio. Entonces. Se parece. Pero no es exactamente igual. Ahora. Resulta que. Para este teorema. Vamos a revisar. Rápidamente. La demostración. Porque. En la demostración. Está la pauta. De cómo construir. Un algoritmo. Para calcular. Esta factorización. Entonces. Sea. ALDL. Transpuesta. La factorización. LDL. Transpuesta. De A. Ok. ¿Por qué sabemos que existe? Bueno. La factorización LDL. Existía. ¿Cuándo? Cuando nosotros teníamos. Que la matriz. Era simétrica. Y la otra condición. Es. Cuando es. Eh. A ver. Ahí está. A. Y cuando existe una factorización LDL. Es decir. Cuando la matriz. Tiene. Cuando la matriz. Tiene las. Las. Submatrices. Principales. Que sean. No singulares. Y el hecho de que la matriz. Sea simétrica. Definida. Positiva. Garantiza. O es suficiente. Para decir. Que esta matriz. Tiene. Submatrices. Principales. Superiores. Eh. No singulares. De hecho. Lo garantiza. Esta. Este corolario. El 4.2.4. Si es. Definida. Positiva. Tiene factorización LDL. Y eso es lo que nos interesa. Y como es. Como. Al decir aquí. Que es la matriz. Es simétrica. Entonces. Cumple todos los requisitos. Para que tenga esta factorización. Ahora. Por teorema. 4.1.3. Resulta que. Esta matriz. Permítame. Pero. Es el 4.1.3. No. Creo que es el 4.2.1. Corroborado. Corroborado. Sí. Tiene que ser el 4.2.1. Sí. El 4.1.3. Es el que nos garantiza. Que exista la factorización LDL. Ahora. Lo que nos garantiza. De que esta matriz. Que estoy construyendo. Es. Simétrica. Definida. Positiva. Es el teorema. 4.2.1. Por teorema. 4.2.1. Esta matriz D. Es simétrica. Definida. Positiva. Pues. Basta tomar. X. Igual a. Menos L. Transpuesta. Aquí. Y si. X. Es menos L. Transpuesta. Entonces. El producto de. X. Transpuesta. A. Por X. Es definido. Positivo. Y pues. La simetría. Es bastante directa. Porque la matriz A. Es simétrica. Entonces. Esta matriz. Que es de una matriz. Diagonal. Porque esa matriz. Que surge. Del despeje. De esto de aquí. Entonces. Esta matriz. Es diagonal. Es simétrica. Definida. Positiva. Por lo que. D. Que lo vamos a decir. Que es. La matriz. Diagonal. Porque eso dijimos. Que. Que era. Pero vamos a ponerle. Nombre. A los elementos. De la diagonal. Vamos a ponerle. De 1. De 2. Hasta de sub n. Por lo que. Esta matriz. D. D. Es tal. Que. D sub k. Es. Positivo. Para k. Desde 1. Hasta n. Ok. Eso es. Por el. Corolario. 4.1. .3. Si no me equivoco. A ver. Por el. 4.2. 2.2. Pues no. Escribimos ahorita. El 4.2. 2.2. Dice que. Si la matriz. Es definida. Positiva. Entonces. Los elementos. De la diagonal. Tienen que ser. Positivos. Y para qué. Queremos. Que sean. Positivos. Bueno. Resulta. Que nosotros. Entonces. Sea. Sea. Igual. A la matriz. L. Por la matriz. Diagonal. Cuyos elementos. Van a ser. La raíz cuadrada. De los D. Por eso. Necesitamos. Comprobar. Que eran. Positivos. Para poder. Definir. Esta. Raíz cuadrada. Entonces. Sea. 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 cortamos. Y con. Entradas. De la diagonal. Positivas. O con entradas. Positivas. En la. diagonal. recuerde que cuando usted multiplica una matriz y a la derecha usted tiene una matriz L y a la derecha le multiplica una matriz diagonal lo que significa eso es que usted cada columna de L la va a multiplicar por el elemento correspondiente de aquí es decir, la primera columna de L se multiplica por raíz de D1 la segunda columna de L se multiplica por raíz de D2 y así hasta la última columna de L se multiplica por raíz de DN entonces, en la diagonal principal como en L solo habían unos entonces los elementos que van a quedar en la diagonal principal de G son justamente estas raíces cuadradas que van a ser números positivos entonces G cumple todas las propiedades que nos pide el problema solamente falta comprobar de que A es igual a G por G transpuesta entonces veamos que G por G transpuesta va a ser igual a L por esta matriz de diagonal esta matriz diagonal que le voy a poner un D gorrito solamente porque es como una matriz diagonal pero no es la misma D sino que es la raíz cuadrada de los elementos entonces esto por L de gorrito transpuesta entonces aquí nos quedaría L de gorrito de gorrito transpuesta por L transpuesta ahora fíjense que como D gorrito es una matriz diagonal entonces es simétrica puedo quitar esto de aquí ahora aquí me queda D por D gorrito cuadrado por L transpuesta y como este D gorrito era en esta matriz donde los elementos eran simplemente raíces cuadradas si yo elevo al cuadrado una matriz diagonal lo que hago es elevar al cuadrado las entradas de su diagonal o sea que lo que me va a quedar aquí es L de L transpuesta porque este R de gorrito cuadrado me va a elevar al cuadrado estos términos y lo que me va a quedar es D y este D L de L transpuesta era la factorización L de L de A ok entonces ahí está G por G transpuesta es igual a y comprobar que es único pues básicamente radica en el hecho de que la factorización L de L va a ser única y la factorización L de L era única a ver lo garantiza el teorema 4.1.3 si A tiene factorización L de L esa factorización es única entonces como G lo construye a partir de la factorización L de L entonces tiene que ser la única aunque podría intentar argumentarse construyendo otra parecida y un algún argumento de comparación de una matriz triangular inferior con uno superior por ahí tendría que ir pero bueno vamos a terminar ese teorema ahí a esta factorización de aquí es la que vamos a llamar nosotros factorización de Cholesky y a esta matriz G la vamos a llamar factor de Cholesky ahora vamos a hacer un último comentario acerca de esta factorización porque es común confundir esta factorización de Cholesky como un tipo de raíz cuadrada entonces vamos a definir concretamente que es la raíz cuadrada de una matriz y vamos a ver por qué no es lo mismo que una factorización de Cholesky entonces una matriz X de N por N tal que X al cuadrado o sea X multiplicada por sí misma sea igual a A es llamada una raíz cuadrada de A permitiendo entonces que puedan haber más de una ¿verdad? entonces note que si A es simétrica definida positiva y no es diagonal es necesario especificar si no es diagonal porque en caso de que es diagonal sí podemos ver que si sería si se cumpliría entonces el factor de Cholesky si G no es una raíz cuadrada no es una raíz cuadrada de A porque para que sea la raíz cuadrada debería ser G multiplicada por sí misma y aquí tenemos G por G transpuesta entonces no lo sería el único caso en el que sí lo sería es cuando G fuese diagonal y por lo tanto A fuese diagonal ahí en ese caso sí sería una raíz cuadrada sin embargo eso no significa de que ya se acabó todo resulta que una raíz cuadrada de X se puede obtener a partir de G entonces si tenemos la factorización de Cholesky y X es igual a U por sigma por U transpuesta donde esas matrices que sacamos ahí forman parte de la descomposición en valores singulares de G donde esto de aquí es la descomposición en valores singulares que se llama SVD que lo vimos también de G entonces esto es una recuerde que esto es una descomposición en la cual U y V son matrices ortogonales y esta matriz sigma es una matriz diagonal donde los elementos que están en la diagonal son valores singulares y los valores singulares recuerde que eran positivos ¿verdad? entonces bueno eran mayores iguales que 0 entonces si en lugar de ser U sigma V transpuesta hacemos U sigma U transpuesta resulta que entonces X cuadrado que sería U sigma U transpuesta por U sigma U transpuesta como la matriz U les dije que era ortogonal entonces U por su transpuesta es la identidad y lo que nos quedaría es U sigma cuadrado por U transpuesta pero como también la matriz V es ortogonal fíjense que yo puedo hacer esto U sigma V transpuesta por V sigma por U transpuesta o sea que entre esta multiplicación de las dos sigmas estoy multiplicando la identidad y esa identidad la estoy sustituyendo con V por V transpuesta por el hecho de que las matrices son ortogonales y voy a agrupar convenientemente así entonces fíjense que esto es U sigma V transpuesta y lo otro voy a tomar un factor común transpuesta factor común entre comillas entonces me quedaría U sin transpuesta porque la transpuesta la saqué sigma sin transpuesta porque sigma es diagonal así que es lo mismo y en lugar de B me quedaría B transpuesta y que sucede este X cuadrado es igual a esto que esto no es otra cosa que G entonces queda G por G transpuesta y es igual a esto significa que si nosotros conocemos el factor de Cholesky podemos construir una raíz cuadrada de la matriz A utilizando la descomposición en valores singulares de la matriz G entonces luego la conclusión final de esto bueno conclusión final es un poco redundante la conclusión de esto si A es simétrica definida positiva tiene una única raíz cuadrada que es simétrica definida positiva y se denota por A a la un medio como usualmente ponemos de exponente para la raíz cuadrada entonces técnicamente con lo que está escrito aquí no estamos diciendo de que no puedan haber otras raíces cuadradas eso habría que comprobarlo pero que la única raíz cuadrada que es simétrica definida positiva o mejor dicho pero si buscamos raíces cuadradas que sean simétricas definidas positivas ahí solo vamos a encontrar una y va a ser esta X que nos dimos aquí y se va a denotar por A a la un medio ok entonces bueno eso va a terminar nuestra discusión de hoy la siguiente clase la clase de lunes vamos a revisar el algoritmo que nos deja este teorema de acá arriba que es lo único que nos falta y vamos a hacer el resto del día revisando ejercicios sobre esta sección de ahí solamente vamos a ver la teoría de la siguiente sección y los ejercicios de la siguiente sección y ya con eso terminamos entonces por ahí vamos a quedarnos hasta aquí no sé si hay alguna pregunta ok entonces vamos a a quedarnos por aquí seguimos trabajando el lunes tengan feliz tarde listo gracias listo Gracias.